Doctor Luis Estrada Creo que independientemente de la crisis de seguridad que se desarrolló, te iría a lo largo de la semana, pues desde el punto de vista de la comunicación es también quizá la peor crisis de comunicación de lo que va... ¿Peor que lo de la tragedia de la explosión allá en Hidalgo? Te voy a decir por qué sí creemos que así es, porque cuando la explosión de Tlahuelilpan, el presidente tomó la decisión de informar, yo te diría casi permanentemente... Y de irse directamente... Bueno, hizo varias cosas, podemos comparar, incluso hacer un ejercicio comparativo, pero el presidente fue, estuvo ahí a horas de lo sucedido. Segundo, dio conferencias de prensa extraordinarias que no contamos nosotros en nuestro conteo, pero... Sábado y domingo. Pero sábado y domingo, dos el sábado, dos el domingo, y entonces para el lunes, que pues había retomado las conferencias tradicionales de entre semana, ya el presidente había, y su equipo, habían de alguna forma desahogado los cuestionamientos de información que se tenían. Tenía hecho un control de daños. Y parte de un control de daños, que significa, primero que nada, entender para qué sirven las conferencias de prensa, lo hemos platicado aquí, y segundo, informar sistemática y rápidamente sobre lo sucedido. Y entonces, si nosotros vemos, en comparación con ese evento que, podemos decir, no se sabe si fue un acto de negligencia o un accidente como tal, pues que no se pudo controlar deliberadamente... Vamos, fue una toma clandestina de penas. Que, si bien no se tenía esa información en ese momento, ya se pudo saber. A ver, aquí, yo te diría que hay un contexto y un previo antes que agravan todavía más lo que sucedió el jueves. Mira, rápidamente. El lunes, y lo platiqué con Mario el lunes pasado aquí, el presidente presentó el plan de seguridad el lunes. Y en ese lunes, el secretario Durazo, quien funge, como mencionabas hace unos momentos, como el jefe del gabinete de seguridad, recordemos que ese encargo, esa responsabilidad, estaba antes en el secretario de gobernación. En esta secretaria de gobernación no recae esa responsabilidad, recae en el secretario de seguridad ciudadana. Y entonces, el secretario Durazo no lo... dice que hay un punto de inflexión en el combate... ¿Qué quiere decir con esto que había un punto de inflexión? En matemáticas, cuando hay una función, y quienes saben de estos temas, hay un punto de inflexión donde cambia la curva. Es decir, si va una curva creciendo a un punto de inflexión, podría decir que cambia la pendiente o cambia la curva hacia un punto que va bajando. Es decir, como si hubiéramos alcanzado un máximo, y entonces ya empezaríamos a ver una reducción en este caso, o un cambio por completo. Es decir, casi casi te iría al revés. Y lo que pasó, pues fue que observamos primero lo sucedido prácticamente en esos mismos momentos en Michoacán, en Aguililla, el lunes. El martes, lo sucedido en Guerrero, en Tepo Chica. Lo sucedido también en Guanajuato. Lo sucedido en Sinaloa el jueves. Y te iría en términos de violencia, hasta lo sucedido ayer en San Luis Potosí en el estadio. Es decir, un ambiente realmente que no muestra un punto de inflexión como lo tenía intentado demostrar el secretario Urazo, sino más bien en una cuestión realmente mucho más agravada y quizá, pues como no habíamos visto en términos de seguridad. Y yo creo que en ese sentido el mensaje y la crisis se da precisamente por lo mismo que el propio secretario Urazo da como información el jueves. Es decir, hasta el momento el Universal daba cuenta el sábado, ha habido seis versiones diferentes, Joaquín. Y como lo estás analizando en este momento en tu noticiero, todavía no hay una versión oficial sobre qué es exactamente lo que pasó, qué se tiene, qué no se tiene, qué se sabe, qué no se sabe, sobre todo lo que sucedió en Culiacán. Y tan no está resuelta la crisis, yo te diría, esa es como para nosotros la señal más clara, es que estamos a lunes, prácticamente a cinco días se cumplirán seis, que el presidente hoy al final de la conferencia dijo, mañana seguiremos hablando de Culiacán, porque hay preguntas que no están resueltas. Entonces, pues claramente, repito, no hay un manejo de crisis, ni siquiera al nivel de lo que pasó en Tlahuelilpan. El presidente tenía una gira en Oaxaca, no cambió su ruta de la gira de Oaxaca, dejó que el gabinete de seguridad fuera sin él a Culiacán. El presidente hasta este momento no ha ido a Culiacán. Y sábado y domingo, independientemente de las horas acumuladas de especulación después de los sucesos, se tenían más y más y más dudas, dejando que cualquiera tuviera información o detalles que no tiene a la fecha una versión oficial. Bueno, y por supuesto la prensa extranjera, por ejemplo, dando una versión diferente. En fin, todo el mundo una versión. Yo te voy a decir una cosa, y esto de acuerdo con el presidente, no haya ido a Culiacán. No es lo mismo ir a un accidente, que ir a un lugar donde se desarrolló una guerra civil. Lo digo, hubo enfrentamientos durante horas. Estamos hablando de 13 muertos, estamos hablando de 12 bloqueos, estamos hablando de 14 tiroteos, estamos hablando del crimen organizado en el control de la ciudad. Sí, que eso también podremos decir que no se había presentado antes. Cuando había sucesos de seguridad, los presidentes iban. Los anteriores, prácticamente todos, fueron a ver qué está sucediendo y a reunir el Gabinete de Seguridad en la plaza. En este caso, pues quizá precisamente es porque ha sido el evento de mayor magnitud con estas características. Y sin saber todavía qué pasó. Como lo describes, exacto. Que no se sabe cuál es la magnitud incluso, y eso puede ser un problema. Así que creo que también pasa por el hecho del presidente no querer asociarse con problemas de seguridad y tratar de delegar. Como mencionabas hace un momento, pues finalmente esta decisión, por más que el presidente diga que lo tomaron colegiadamente, pues él es el responsable máximo, ¿no? Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y quien toma la responsabilidad. Pero entonces parecería que el presidente no quisiera tomar la responsabilidad de la decisión de haber devuelto... Bueno, es que así fue la decisión. Ah, no estaba incomunicado, porque como tiene esa manía de no usar un teléfono satelital, pues tuvieron que actuar los del Gabinete de Seguridad y fue durazo como jefe del Gabinete el que seguramente la consensó, pues vamos a devolverlo porque no sabemos a dónde vamos. Pero entonces quizá se hubiera dicho eso. No lo dicen. Otra vez, son estas cuestiones en las cuales este tipo de eventos no podrían o no deberían caer en especulación cuando el gobierno tiene que tener la versión oficial. Yo creo que no tenía ni la versión, porque la primera versión es que iba un comando en una labor de patrullaje cuando fue atacado. Luego se supo que eso era mentira. Bueno, y aún así, a las nueve de la noche, en una conferencia de prensa, en un mensaje que es ambiguo y por tanto genera más dudas, al día siguiente el presidente transmite desde la conferencia de prensa en Oaxaca, no da la prioridad al tema de Culiacán, sino primero deja que hable el gobernador para los temas de Oaxaca y la seguridad en Oaxaca, entiendo pues quizá por cortesía, pero esto es una emergencia, y luego dice que va a esperar a que el gabinete de seguridad desde Culiacán, una vez que termine la conferencia en Oaxaca, entonces va a hablar, y la conferencia en Oaxaca solo se transmitió en redes sociales, se propié, no transmitió, no había señal oficial. Eso no lo sabía yo. Imagínate. Entonces, bueno, pues los que quisieron ver en Facebook, pues lo vieron, en fin, pero no hubo una transmisión de ese propiedad, imagínate. Entonces, cuando... ¿Se explicó por qué? No, nada. Así que, el estar haciendo esta cuestión, que repito, pues es un tema importante, debió de haberse priorizado. Y por supuesto hoy, ya el presidente, sin haber tenido una conferencia, independientemente de sus giras y lo que dijo en las giras, el día de hoy la conferencia de prensa abre con otros temas. Independientemente de la urgencia todavía hoy, misma urgencia que se necesita hasta mañana, misma urgencia de informar, entrega el Premio Nacional de la Juventud, explica quiénes tienen los precios de la gasolina, un nuevo personaje de la Profeco, una caricatura, y hasta después. Pues, fíjate, en la semana pasada, después de los hechos en Tepochica, en Guerrero, el presidente no abre con ese tema tampoco. Un poco como lo que nosotros vemos de falta de empatía. El presidente no abre con el tema... Déjame poner unos anuncios y regreso contigo al doctor Luis Estrada. Te decía, Joaquín, gracias, que el asunto es no sólo los vacíos de información que se generaron en ciertos periodos del jueves, del viernes, y quizá todavía hasta el día de hoy respecto de declaraciones en concreto sobre piezas de información, parecería que tenemos que estar armando el rompecabezas con piezas incompletas y, pues, bueno, con piezas que no existen o que todavía no se sabe si embonan o no claramente desde la versión incluso oficial. Sabemos que en versiones oficiales tendría que haber una e, idealmente, desde lo más temprano posible. Y lo que hemos visto es que todavía, hasta este momento, no hay una versión oficial que recuente los hechos, por una parte. Y, por otra parte, que la urgencia o la emergencia, y esto otra vez comparando con la crisis anterior de la explosión de Tlahuelita, que el presidente López Obrador, pues, no atendió o no le dio el peso, igual, a una cuestión como esta que debiéramos pensar que es lo más importante. El día de hoy tuvo tres eventos, nosotros ya dos protocolarios o de información, que, pues, el presidente entrega premios, habla de otras cosas, y hasta después, entonces, atiende. Después del enfrentamiento en Tepocheca, en Guerrero, el presidente no abre con ese tema, sino hasta que le preguntan, muy avanzado ya en la conferencia sobre este tema, y es ahí cuando el presidente, entonces, se refiere a este tema. Entonces, me parece por ahí, Joaquín, que es un problema, una crisis de comunicación. Fíjate, la frase que nosotros destacamos de la semana pasada, y ya casi termino, es, el presidente dijo la semana, el viernes, acerca de si se demostró debilidad del Estado, esto lo dijo en Oaxaca el viernes, acerca de si se demostró debilidad del Estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos. Nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión. Esa conferencia del viernes, Joaquín, desde Oaxaca, vamos a poder ver quienes nos ven en televisión, ha sido la tercera conferencia con más número de vistas en el seguimiento que tenemos en Facebook. Se superó el millón de vistas. Imagínate la expectativa. Solamente tres conferencias de todas las que van hoy se cumplen 325 días de gobierno. Hoy fue la conferencia de lunes a viernes número 224. Y de todas esas, solamente tres conferencias anteriormente habían superado el millón de vistas. La expectativa de la conferencia del viernes en Oaxaca también lo superó. Y aún así, repito, no hay todavía hoy una versión oficial o una versión que pueda satisfacer las necesidades tan importantes de información cuando estamos en una crisis de esta magnitud. Bien, pues gracias, doctor. Nos vemos el lunes. A contrao, Joaquín. Muchas gracias. Muy buenos días. Que trabajores. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, ahora sí le tengo información de lo que pasó en Pachuca con este asaltante bancario. Regresamos ya.